El amor que me daba 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 Los ritmos me los pidiaban, me los pidiaban los frutas de hoy. Los benditos ríos y las amadas, yo lo hice, yo lo hice. Los benditos ríos y las amadas, yo lo hice, 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 yo lo hice. Los benditos ríos y las amadas, yo lo hice, 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 yo lo hice. Los benditos ríos y las amadas. Gracias.